Música ...de las palabras del que murió en la cruz ...invitamos al doctor Fernando Dávila, rector de Politécnico GranColombiano quien hará una intervención en representación del Comité Evaluador del Premio Nacional de Alta Gerencia Doctor Luis Guillermo Vélez, Secretario General de la Presidencia de la República Señores jurados, gestores y funcionarios públicos del nivel nacional, departamental y municipal que postularon experiencias innovadoras, directivos del Departamento Administrativo de la Función Pública Invitados especiales, señoras y señores Existe suficiente evidencia para afirmar que el desempeño superior de la gestión pública está directamente asociado al desarrollo económico y social de un país En consecuencia, reconocer la buena gestión pública es un mecanismo de reconocimiento de las prácticas que contribuyen al progreso de la Nación y han de servir a futuras generaciones Conocer de primera mano experiencias exitosas lideradas por equipos humanos comprometidos con el servicio y con una visión moderna de lo público ha sido más que gratificante para quienes participamos en la revisión de los programas postulados al Premio Nacional de Alta Gerencia Los énfasis temáticos propuestos en esta versión 2016 evidencian sin duda la pertinencia de las apuestas estratégicas planteadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y su impacto en esas nuevas realidades que demandan un Estado que construye confianza que gana en legitimidad frente al ciudadano y que hace posible avanzar significativamente en calidad, eficiencia e innovación Creo coincidir con todos los jurados convocados a este reconocimiento al agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de participar en esta iniciativa que ha sido, sin lugar a dudas, un espacio gratificante de aprendizaje de profundización en realidades a veces desconocidas y de ratificación de que en esta Colombia que nos sorprende todos los días hay lugar para la inclusión, la reconciliación, la transparencia y el verdadero desarrollo humano Cuenten con todo lo que podamos aportar desde la empresa y la academia para consolidar el futuro de Colombia Muchas gracias Muy bien, agradecemos al doctor Fernando Dávila, rector del Politécnico Gran Colombiano por su intervención en representación del Comité Evaluador Los galardonados le están presentando al país experiencias muy valiosas pero sobre todo útiles de preparación y ajustes institucionales para construir esa pasta necesaria Los 147 casos que se postularon para esta edición son ante todo ejemplos de construcción de paz en medio del conflicto Son experiencias que nos muestran el camino de progreso y reconciliación que podemos y debemos transitar todos los colombianos No me queda más que agradecer de nuevo el extraordinario trabajo del jurado de esta versión 16 del Premio Nacional de Alta Gerencia A Henry Bradford, rector del CESA Fernando Dávila, rector del Politécnico Gran Colombiano Fray Juan Ubaldo López, rector de la Universidad Santo Tomás Al presbítero Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana También a mi querido amigo Mario Hernández Y a otro muy querido amigo Jean-Claude Besudo Presidente del Grupo Aviatur El Departamento Administrativo de la Función Pública nos invitó a ser parte del jurado evaluador del Premio Nacional de Alta Gerencia de la Función Pública La verdad fue una experiencia muy muy gratificante Encontramos que nuestros servidores públicos aquellos que a veces los olvidamos o los menospreciamos han desarrollado una serie de programas muy interesantes que son realmente ejemplo y experiencias y buenas prácticas que nos van a permitir tener un país mucho más desarrollado mucho más en progreso Yo quiero agradecer especialmente a los jurados por el tiempo que dedicaron para seleccionar, para estudiar, para analizar y para hacer las propuestas de los casos que hoy se van con trofeo por tener el Premio Nacional de Alta Gerencia y con mención de honor 23 propuestas Fueron 147 en total un trabajo de los jurados que agradecemos profundamente y especialmente quiero agradecer al Rector del Politécnico porque en primer lugar nos acompañó a todas las sesiones y hoy en nombre de los jurados fue seleccionado para la entrega del premio aquí en el Palacio de Nariño Presidencia de la República para help algunas con doctorores fue seleccionado para la化 magnetística a